Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, en la semana que termina, la Junta Directiva de Aducesar sostuvo una importante reunión de manera presencial con las directivas de la UNT Regional Foscal CUC-SEMA, es decir, los prestadores de la salud, al Magisterio del Cesar, donde una vez más planteamos las deficiencias con la prestación del servicio médico asistencial para el Magisterio y sus beneficiarios, entre las que figuran la entrega incompleta de medicamentos, la falta de droverías alternas en muchos municipios, de igual manera lo que tiene que ver con la oportunidad en las citas con especialistas. Asimismo, los procesos de cirugías, entre otros aspectos inherentes a la salud del Magisterio del Cesar. De igual manera, nos presentaron unas cifras sobre la afectación de la pandemia del COVID-19, lo que hay que decir que las cifras no son alentadoras en el entendido que hasta la fecha han fallecido 59 usuarios del Magisterio, 18 docentes pensionados, retirados, 25 docentes activos y 16 beneficiarios y un gran número de contagiados. Por su parte, las directivas de la UTE, Regional Foscal, se comprometieron a mejorar la prestación del servicio de salud, a lo cual, como Junta Directiva, somos muy escépticos en el entendido que mejoran unos días y luego el servicio sigue igual o peor. Es por ello que desde FECODE, desde ADUCESAR, estamos muy atentos con relación con la próxima contratación entre la FIDU Previsora, el Ministerio de Educación Nacional, FECODE, sobre la nueva contratación del nuevo servicio, porque ya este contrato está próximo a vencerse, solamente le quedan seis meses y obviamente ya la FIDU Previsora presentó una leonina propuesta de reducir las regiones en cuatro. En la actualidad hay diez regiones. Por eso, estaremos muy atentos para que los nuevos contratos tengan las garantías para el Magisterio y su familia. Por otro lado, decirles que uno de los puntos de acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional es el de la financiación de la educación pública, es decir, la reforma al Sistema General de Participaciones, en su artículo 356 y 357 de la Constitución, y es por ello que en los próximos días se reactivará la Comisión de Alto Nivel para la revisión del CGP, y en cinco meses haber construido y consensuado el proyecto para presentar al Congreso de la República. Sin lugar a dudas, este es el punto fundamental, es decir, la columna vertebral de los acuerdos en el entendido que se puede financiar la educación en el preescolar de tres grados, lo que tiene que ver con una jornada única, con condiciones, lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente, y obviamente con el ascenso y la estabilidad laboral, pero además lo que tiene que ver con las relaciones técnicas, relación docente y estudiante, para evitar el hacinamiento. Esperamos que esta reforma se lleve a cabo para que haya más recursos para la educación pública, sanamiento básico, agua potable y alcantarillado. Por último, le hemos venido insistiendo tanto a la Secretaría de Educación del Cesar y del municipio de Valledupar que incorporen mediante una circular o un acto administrativo los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional en lo que concierne a la Escuela de la Presencialidad. Urge que se conformen las comisiones de verificación de las instituciones educativas. Hoy encontramos la imposición de la presencialidad en algunas instituciones educativas sin las condiciones mínimas ni de bioseguridad establecidas en la resolución 777 del 2 de junio y su anexo técnico. Por eso, exhortamos a ambos entes territoriales a que se incorporen dichos acuerdos por el bien de un retorno gradual, progresivo y seguro para evitar el contagio del COVID-19 en la comunidad educativa. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Nuestro saludo y reconocimiento a los maestros y maestras del departamento del Cesar y por supuesto a su capital, Valledupar. A los directivos docentes, docentes, administrativos y comunidad en general. Gracias por la lucha. Gracias por apoyar a los maestros y maestras de Valledupar. Aducesar, por supuesto, y a todas y a todos seguiremos defendiendo la vida, la paz, la democracia, la educación pública y los derechos de los jóvenes, de los niños y de los maestros de Colombia. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo para toda la audiencia de Aducesar somos todos. Persiste la situación en el departamento del Cesar en cuanto a los atropellos a todos los trabajadores. Continuamos con la problemática del Hospital Rosario Pumarejo de López que no ha sido solucionada por el Gobierno Departamentario del Gobierno Nacional en donde se necesitan 70 mil millones de pesos para poder iniciar labores como debe ser y para prestar los servicios de salud a todos los cesarenses y a todos los beneficiarios del Hospital Rosario Pumarejo de López. Continuamos con las dificultades con el IDREC. Aparte de eso, seguimos denunciando que han despedido más de 67 trabajadores en PRODECO y esta empresa emanguarada con el Gobierno Nacional no ha hecho caso omiso al clamor del pueblo del Cesar. Ha hecho caso omiso al sector minero. Desde la Central de Interes de Trabajadores vamos a seguir trabajando y denunciando esta situación. Y para los próximos días estaremos movilizándonos a nivel nacional en contra de la política del Gobierno de Duque y la persistencia de no hacerle caso a todos los ciudadanos en cuanto a las necesidades que tenemos desde el momento que iniciamos la pandemia y desde el momento que inició este Gobierno que ha sido nefasto para todos los colombianos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.